Va quedando la pelota finalmente a Menoce que acaba de volver al campo de juego. Aquí está Menoce cruzando la divisoria, penetrando en campo Danubiano. Juega Menoce con el esférico. Menoce que viene jugándola para donde se encuentra Matías. Ahí Regaray, ahí Regaray la toca más atrás para Menoce. Es Arnal Menoce presionado por dos camisetas del equipo Danubiano. Tienen que reventar el esférico para que pique Ventancur a espaldas de Rea. La saca finalmente el amonestado Martín Rea. Está complementando May. May que viene para Vicente y Vicente con Sebastián Fernández. Contragolpe que encabeza Sebastián Fernández. Fernández que viene para Espetales. Cerca se encuentra Guillermo May y va Danubio. Ahora por parte de Espetales. Centro al medio viene para May. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, Guillermo May. Una jugada construida por la tribuna Henderson. Entre Fernández, entre May y Espetales. Buscaron la espalda de la defensa del equipo carbonero. El centro de la muerte por parte de Espetales. No pudo cortar. Jonathan Racki apareció con posición de rebate franco. Guillermo May era el punto penal para colocarla contra el palo derecho de Thiago Cardoso. Y dar la campanada en 32 minutos de esta primera parte. Peña, gol cero. Danubio, uno. Guillermo May. Un baldazo de agua fría al campeón del siglo. No hay May que por bien no venga, dice Danubio. Se metió solo el ex hombre de Nacional y cerró el largo por la frontal del área. Viene en el punto penal, un poquito más adelantó. Una jugada que parte por el sector izquierdo. Participa toda la delantera. Espetales se termina metiendo. Después la posibilidad de que aparezca May. La arranca Papelito Fernández. Abastece a Espetales en el sector izquierdo. El centro cruzado y rasante. May por detrás de todos. Pasa a ganar Danubio en el campeón del siglo. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Ui. Ahora va quedándole la pelota a Rubén Pentancur. Pentancur que la va jugando para donde se encuentra. Matías, aquí regala. Y se viene aquí regala. Y va a venir el centro pasando. Golpe de cabeza al Lozano. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Brian Lozano. La pelota que vino en fórmula invertida. Por arriba de golpe de cabeza. Ganó el chiquitito en el área. Danubiana vino al centro. Y cabeceó Brian Lozano. Lo único que le faltaba hacer era el número 7. Que la colocó en el poste izquierdo del guardameta Conde. Y en 23 minutos del segundo tiempo. Empato, un partido chevo para el Mirasol. Peñarol 1. Danubio 1. Premio a la figura Mirasol. Brian Lozano. Que se le iba el anual. Que se le iba el clausura. Que se le iba todo a Peñarol. Invirtieron los roles. Pero Lozano, que no podía con el pie. Terminó metiéndolo con la cabeza. Ganó por arriba el número 7. Después de un buen centro desde el sector derecho. Y Lozano, que saltó más que el ojito Rodríguez. Lozano, que soñó muchas veces anotar con esta camiseta. Se saca todo lo que tenía adentro. Lo grita con todo. Se estrena en el campeón del siglo. De cabeza. Lozano lo empata. Y faltan 20 que van a ser para el infarto en el campeón del siglo. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUi.